Hola, ¿qué tal chicos de tercer y cuarto grado? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estamos con la actividad número 3 que se llama Usamos la balanza para establecer equivalencias. Entonces, vamos a ver, a continuar con el tema de las fracciones para equilibrar la balanza utilizando las fracciones en porciones. En 3 porciones, en 4 porciones, en 8 porciones. Muy bien, no olvides darle like, suscríbete a este canal, aprende en casa de educación y ayúdame, Mina, para poder llegar a los 100.000 suscriptores, ya nos falta poco para poder lograr la meta y así seguir brindándote esta ayuda que estoy seguro es de mucha utilidad para ti. Y también recuerda que los afiches, los ejemplos, los modelos, los puedes encontrar aquí en la descripción y en los comentarios. Muy bien, ahora sí, vamos con la clase de hoy. Bien, entonces vamos con la clase de hoy. Muy bien. Andriu y Claudia llegaron a casa después de haber comprado quesos en la tienda de Don Fabián. Claudia tomó los moldes de queso y decidió colocarlos en una balanza que ella elaboró para un trabajo en su colegio. Luego de esto le dijo a su papá, Papá, tenías razón, compraste la misma cantidad de ambos quesos. Andriu dice, ¿cómo lo comprobaste, hijita? Claudia, mira, coloqué cada tipo de queso en un lado de la balanza y me di cuenta de que este se mantuvo en equilibrio, o sea, se mantuvo igual, ¿no? Has empleado una buena estrategia, Claudia, le dice a su papá. Y ella le dice, me gustaría hacer un cartel para ayudar a los demás clientes de Don Fabián a comprender las equivalencias entre las partes de un molde de queso, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando el tema de las fracciones. Observa la siguiente balanza y luego responde. ¿Cómo están los platillos de la balanza? ¿A qué se deberá? Acá vemos que la porción de queso que está en el platillo B pesa más que lo que prácticamente no hay nada en la porción A, ¿no? Pesa más. ¿Y qué harías para equilibrar la balanza? ¿Qué es lo que harías? Poner la misma porción de queso en el platillo A, en el platillo que acá está en la izquierda, para que esté en equilibrio, ¿no? La misma cantidad que se encuentra en el platillo B. Muy bien. Ahora, Claudia está pensando en diseñar un cartel con equivalencias a fin de que los clientes no tengan confusión al hacer las compras. Para ello he elaborado tiras de triángulo de papel como las que tú elaboraste. Todas las tiras son de igual tamaño y las ha doblado así. Bien. Entonces, ha separado en fracciones como vemos acá, ¿no? Elabora tiras de fracciones y escribe en cada una de las fracciones la fracción que corresponde. Corta cada una de las fracciones de tus tiras y colorea el tres cuartos y el seis octavos. Entonces, acá tenemos que completar la tabla, ¿no? Acá, en este bloque de acá, vamos a explicarlo así rapidito porque parece que va a ser la larga clase. La clase va a ser larga. Acá, toda esta barra representa el bloque de queso. Y cuando está aquí es que está dividido en, está dividido en dos, ¿no? Dos porque acá también está el numerador, denominador, perdón, dos. Entonces, esta es una porción de dos porciones y esta es una porción de dos porciones. Un, uno sobre dos. Y acá, un tercio porque está dividido en tres porciones según el denominador. El denominador nos dice que está dividido en tres porciones, ¿no? Entonces, también lo que pondremos acá también sería, también sería un tercio. Un tercio. Y acá también un tercio. ¿No? Un tercio. ¿Ok? Y acá un cuarto también sería acá un cuarto. ¿Por qué? Porque el total del queso está dividido en, ¿cuántas partes? En cuatro partes, ¿no? Por eso es un cuarto. ¿Ok? Cuarto. Porque el bloque del queso está dividido en cuatro partes. Y ahora, un quinto también. ¿Cómo será? Un quinto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el queso está dividido en, ¿cuántas partes? Entonces, en cinco partes, según el denominador, recuerda. El denominador. Un quinto. Ahora, si es acá un quinto, acá será un sexto. Porque mira, acá fue un medio. Después un tercio. Después un cuarto. Después un quinto. Y acá será un sexto, pues, ¿verdad? Un sexto. No. Un sexto. Acá es un sexto. ¿Por qué? Porque está dividido en seis porciones. Y acá, ¿cuántas porciones será? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho porciones. Entonces, será un octavo, ¿verdad? Bien. Un octavo. Y acá, ¿en cuántas partes está dividido el bloque del queso? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, ¿qué fracción ponemos acá? Sería un décimo, ¿no? ¿Por qué un décimo? Porque está dividido en diez partes. Y tú lo vas a completar acá. Muy bien. Ahora, acá dice, colorea tres cuartos y seis octavos. Entonces, tenemos que colorear tres de cuatro partes. ¿Dónde hay cuatro partes en todo esto? A ver, acá. Acá, ¿no? Aquí. Aquí hay cuatro partes. Aquí. Aquí. Entonces, colorea. Entonces, vamos a colorear los tres cuartos. Entonces, coloreamos el de acá. Uno, dos, tres. Entonces, coloreamos los tres cuartos. De cuatro partes, tres partes. Después. Y también coloreamos seis octavos. O sea, seis partes, seis porciones de ocho porciones. ¿Dónde hay ocho porciones? Acá están las ocho porciones. Entonces, tenemos que pintar ¿cuántas? Nos dice seis, ¿no? Entonces, pintamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pintamos las seis porciones. Ahora, date cuenta una cosita acá. ¿Serán igual la cantidad tres cuartos con seis octavos? Mira. Sí, ¿no? Son iguales, ¿no? Mira. Es igual la cantidad, ¿no? Es igual la cantidad, ¿no? Mira. Es igual la cantidad. Es la misma cantidad. Muy bien. La única diferencia es que en tres cuartos son tres porciones de cuatro porciones. Y en seis octavos son seis porciones de ocho porciones. Pero es la misma cantidad que van a pesar. Están divididas en más partes. Están divididas en más partes. Pero pesan igual. Muy bien. Continuemos. Ahora, tres. Utiliza tus rectángulos de fracciones para representar y solucionar el caso de don Fabián. Don Fabián tiene tres moldes rectangulares. Acá están los tres moldes. De un cuarto, un cuarto, un cuarto. El primero lo dividió en mitades. El segundo en cuartos. Y el tercero en octavos. Los colocó en una balanza de la siguiente manera. Mira, ¿cuántas porciones de un octavo debe colocar en el platillo B para que la balanza se equilibre? ¿Cuánto dice? Hay tres porciones, ¿no? A ver, entonces hacemos acá. Acá está, mira. Las tres porciones. Acá están las tres porciones. Las tres porciones. Está acá. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y dice que hay un medio en la otra balanza. Entonces, para que esto pueda pesar igual que esto. Recuerda que un medio es esto. Esta cantidad pertenece a un medio. Este es un medio. Muy bien. Todo este es un medio. Un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. Entonces, ¿cuánto necesita para poder completar e igualar acá? Necesita esta cantidad de acá. Uno más uno, dos. Necesita dos octavos, ¿verdad? Dos octavos necesita. Acá entonces necesitaría dos octavos. Dos octavos para poder completar y pese de la misma forma. Muy bien. Ahí está, mira. Dos tres acá. Igual. Y acá un octavo. Que es un medio. Un medio es todo esto. La mitad. La mitad. Y lo que falta, que es esto, es dos octavos. Entonces se pone ahí. Dos octavos. O ponemos, o tal vez, igual. Ponemos también, si quieres, así. Ponemos, si quieres, así. Mira, vamos a borrar esto acá. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner igual un octavo. Vamos a poner así. Vamos a poner un octavo. Un octavo. Y otro un octavo. Dos bloques de un octavo. Así, podrá la balanza equilibrarse. Muy bien. Ahora, vamos a responder entonces la pregunta. Acá está elaborado lo mismo que nosotros hemos hecho. Ahora, responde. ¿A cuántas porciones de un cuarto equivale medio molde de queso? ¿Cuántas equivale? Equivale esta, ¿no? Esta de acá. Equivale a, ¿cuántas porciones? Dos porciones. No, mira. Una porción, dos porciones. Equivalen a dos porciones de un octavo. O sea, uno de un cuarto, perdón. Un cuarto y un cuarto. Dos porciones de un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque está dividido en cuatro porciones. Ahora, ¿cuánto falta en el platillo B para equilibrar la balanza? ¿Cuánto faltaba? Faltaba dos octavos, ¿no? Dos octavos. O un octavo más un octavo. Dos porciones de un octavo. ¿A cuántos moldes de un octavo equivale la cantidad que falta? Dos bloques. Dos bloques, como hemos hecho más arriba. Muy bien. Ahora sí, vamos con los retos número uno y reto número dos. Bien, ahora, ¿qué hemos entendido? Esto se nos va a hacer mucho más fácil. Muy bien. Reto uno. Don Fabián vende cada molde circular de queso mantecoso a 32 soles. O sea, todo el molde. Como si fuera este el molde de queso. 32 soles. Ayuda Don Fabián a crear un cartel donde promocione la venta de queso mantecoso considerando los precios de un molde completo y de las porciones de medio, o sea, de la mitad de un molde, de una porción de un queso. Un cuarto, que el queso esté dividido en cuatro porciones. Y un octavo, que el queso esté dividido en ocho partes. Muy bien. Entonces, ¿qué pasos debes seguir para elaborar el cartel? ¿Cómo calculaste los precios de las porciones? Tenemos que fraccionar las porciones. Muy bien. Representa con tus círculos de papel o cartulina las porciones correspondientes a un molde. A la porción de ese medio, un octavo y un molde. Bien. Bien. Entonces, vamos a elaborarlo de una forma práctica. Aquí vamos a poner acá. Vamos a hacer espacio para poder resolver aquí. ¿Qué pasos debes seguir para elaborar el cartel? Primero, lo que tenemos que hacer es dibujar el queso completo. Vamos a dibujar el queso completo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, Andrés. A ver, Andrés. Ahí. Este es el queso completo. ¿Ok? Este es el queso mantecoso completo. ¿Qué es ese queso mantecoso? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 32 soles. Todo este queso. Imaginemos que este es el queso. Todo esto pesa 32 soles. Ahora. Y tenemos que dividirlo en las porciones de medio. Entonces, de medio. Vamos a dividirlo en cuántas partes. En dos, ¿no? En dos. Dividimos en dos. Ahí. En dos porciones. Una porción y otra porción. Y recuerda que acá va un medio. Y acá un medio. ¿Por qué un medio? Porque está dividido en cuántas porciones según el denominador. En dos. Por eso que se pone así todo. Después. Entonces. Si es 32 soles. Cada porción. ¿Cuánto valerá? Cada porción valdrá. 16 soles. ¿No? 16 soles. ¿Por qué 16 soles? Porque está dividido 32 entre 2. 16. 16 más 16. Es 32 soles. Muy bien. Ahora. Después. Es un cuarto. Entonces vamos a dividir el bloque. En cuatro partes. Vamos a hacer otro molde de queso. Otro molde de queso acá. Acá. Ahí. Pero dividido en cuatro partes. Dice en cuatro. En cuatro. Entonces acá. Aquí. Recuerda que ese mismo bloque. Ese mismo bloque. Es el mismo bloque. Está dividido en cuatro partes. Entonces. ¿Cuál sería? Iría acá. Un cuarto. Un cuarto. Acá también. Un cuarto. Un cuarto. Acá también un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Recuerda. Porque está dividido en cuatro bloques. En cuatro porciones. Bien. Ahora. Si la mitad. Si todo el queso cuesta 32 soles. Y cada porción. De dos porciones. Cuesta 16 soles. Entonces. Cada porción más pequeña. De un cuarto. ¿Cuánto valerá? La mitad de 16. ¿Cuánto es? Es 8. Entonces. Cada porción de queso. De un cuarto. Dividido en cuatro porciones. Costará. Ocho soles. ¿No? Acá también ocho soles. ¿No? Estamos dividiendo. ¿Verdad? Ocho soles. Y también ocho soles. ¿Por qué? Porque ocho más ocho. Dieciséis. Dieciséis más ocho. Veinticuatro. Y veinticuatro más ocho. Treinta y dos. Un cuarto. Ahora nos dice. Y un octavo de queso de molde. Ahora vamos a hacer otro molde. Pero ya en un octavo. ¿No? En un octavo. Acá. Vamos a hacer el mismo bloque. Pero lo vamos a dividir. ¿En cuántas partes? En ocho. ¿No? Porque nos dice. En octavos. En ocho. En ocho partes. Entonces vamos a hacer así. ¿No? Vamos a dividir primero la mitad para hacerlo exacto. La mitad. Después en cuartos. En cuartos. Y ahora en octavos. Dividimos ahí. Te sugiero que siempre hagas así. Primero dividirlo en medios. Después en cuartos. Y después en octavos. Y en cada uno va un cuarto de. Un octavo. Perdón. Un octavo de. De queso. ¿No? Un octavo. También acá un octavo. ¿Por qué un octavo chicos? Un octavo. Entonces. ¿Por qué pongo un octavo? Renzo. Voy a aprovechar que Renzo está acá para que responda. Mira Renzo. Este queso. ¿Por qué está un octavo, un octavo, un octavo? ¿Por qué? Un octavo. Ajá. Exacto. Pues está dividido en ocho partes. Por eso pongo un octavo. Un octavo. Ok chicos. Según el denominador. Que es el ocho. Que está siempre abajo. Es el que nos dice en cuántas porciones está dividido. El queso. Lo que querramos hacer. ¿No? Entonces. Si acá. El queso. Todo el queso. Cuesta treinta y dos soles. La mitad del queso. Costará diez y seis soles. Y ese queso dividido en cuatro partes. Costará ocho soles. Entonces. Si en cuatro partes está ocho soles. ¿Cuánto costará en ocho partes cada porción? La mitad de ocho ¿Cuánto es? Sería. Cuatro soles. ¿No? Cuatro soles. Vamos a ponerla acá para que se vea bien. Cuatro soles. Cuatro soles. Cuatro soles. Cuatro soles. Ahí está. Práctico. Así lo resolvimos de una forma más clara y práctica. Entonces. ¿Qué paso debe seguir para elaborar el cartel? Dividir el queso en las porciones que se me pide. Dividir el queso en porciones. Y utilizamos las fracciones. ¿Verdad? Ahora. ¿Cómo calculaste los precios de las porciones? De acuerdo a las porciones en que están divididos. Acuerdo a las porciones que están divididos. Divididos. Entonces. Entonces. Cada porción. Y la porción queso total cuesta treinta y dos. La mitad de una porción de queso. Dividida en dos. Cuesta dieciséis. Y cada porción de un cuarto está ocho soles. Y cada porción de un octavo está cuatro soles. Muy bien. Ahora vamos con el reto número dos. Don Fabián tiene tres moldes rectangulares de queso. El primero lo dividió en cuartos. El segundo en octavos. Y el tercero en dieciséis porciones. Luego colocó en el platillo izquierdo de una balanza dos porciones del primer molde. Y una porción del segundo molde. ¿Cómo puedes equilibrar la balanza? Entonces. Lo que vamos a hacer es. Vamos a hacer un espacio acá. Para que te pueda apreciar. Aquí, 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 aquí. Ahí. Ya. Primero. Tres porciones. Tres quesos dicen. Entonces vamos a hacer un queso en tres. Tres quesos. Vamos a hacer un queso acá. Un queso. Un queso acá. A ver, a ver, a ver. A ver. Un queso acá. Un queso acá. Un queso acá. Y otro queso aquí. Y otro queso aquí. Ok. Ya. Tres moldes de queso rectangulares. El primero lo dividió en cuartos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo en cuartos. Entonces, en cuatro partes. En cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro partes. Recordando que cada uno es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Por qué? Porque está dividido en cuatro partes. Entonces, el primero lo dividí en cuartos. El segundo en octavos. El segundo. O sea, el queso de acá. El segundo en octavos. Entonces, lo vamos a separar. ¿En cuántas partes? Si dice octavos, ¿en cuántas partes lo dividimos? Entonces, lo vamos a dividir en ocho partes. Bueno, octavos. Ocho. En ocho partes vamos a dividir el queso. Lo dividimos así. Ahí está. Ya. En ocho partes. Recordando que aquí es. Entonces, un octavo. ¿No? Un octavo. El de acá es un cuarto. ¿Cierto? Cada parte acá es un octavo. Y dice el tercero y el tercero en dieciséis porciones. Entonces, el tercero vamos a dividirlo en dieciséis. Vamos a hacerlo rápido. En dieciséis porciones. Entonces, ¿cuál es la fracción que irá ahí? En cada... La fracción que irá será... Será un dieciséisavo, ¿no? Un dieciséisavo. Es lo que va a haber en cada porción de acá. ¿Ok? Porque dice el tercero en dieciséis porciones iguales. El primer molde en cuatro partes. El segundo molde en ocho. Y el tercero en dieciséis partes iguales. Recuerda que los tres moldes pesan igual. Pesan igual. Pero ahora que lo vamos a poner en la balanza. ¿Cuánto es lo que necesitaremos? Ahora. Luego colocó en el platillo izquierdo de una balanza dos porciones del primer molde. Entonces, dos porciones de un cuarto. O sea, así. Vamos a dibujar primero nuestra balanza, ¿ya? Cinco hojas después. Hicimos nuestra balanza. Ahora. Este es el lado izquierdo. Y este es el lado derecho. Ahora dice. Luego colocó en el platillo izquierdo de una balanza dos porciones del primer molde. O sea, dos porciones de un cuarto. Entonces, dos porciones de un cuarto sería así. Así. Dos porciones de un cuarto. Un cuarto. Y acá también un cuarto. Bien. Dos porciones de un cuarto. Dice. Y una porción del segundo molde. Entonces. Una porción. O sea, un octavo. Entonces tenemos que poner acá una porción de un octavo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y vamos a poner acá. Una porción de un octavo, ¿no? Una porción de un octavo. Ahí está. Ahí está el total que hay en el lado izquierdo de la balanza. ¿Cómo puede equilibrar la balanza? Entonces. ¿Cuánto debemos de poner aquí para que sea igual que acá? Para que la balanza esté equilibrada. Representa los rectángulos de porciones en que se divide cada molde. Bien. Entonces representamos en la balanza la cantidad que hay de un lado. Y el lado izquierdo de la balanza. Bien. Ahora. Representa gráficamente cómo se distribuyen las porciones de queso en los platillos de una balanza. Luego responde. ¿Cuántas porciones de un octavo faltan para equilibrar la balanza? ¿Cuántas porciones de un octavo falta equilibrar la balanza? Entonces acá, ¿cuántos octavos pondremos en este lado de la balanza para que el pez esté equilibrado? ¿Cuánto vamos a poner? Vamos a poner 5 octavos. O sea, 5 partes de 8, 8 porciones para que el pez esté igual. ¿Bien? O sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vamos a colocar aquí. Aquí. 5 octavos. 1 octavo. También acá 1 octavo. 1 octavo. Son 5 octavos. 5 octavos. Muy bien. Ahora, ¿por qué dirás, profesor? ¿Pero por qué 5 octavos? ¿Por qué? Mira. Dice, acá, 2 bloques de 1 cuarto. Entonces, 2 bloques de 1 cuarto. Los 2 bloques de aquí. Los 2 bloques de aquí. Más 1 octavo. Que es este de aquí, ¿no? Que es este de aquí. Que lo vamos a poner. Lo vamos a ubicar aquí. Aquí. Un bloque de 1 octavo. Muy bien. Vamos a poner ahí 1 octavo. 1 octavo. Bien. Ahora, para que la balanza esté igual, ¿cuántos octavos necesito para que estén igual? Nos vamos a acá. A ver, ¿cuántos bloques necesito? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, lo ubico así. Estos 5. A ver. Acá. Entonces, los 5 bloques. Los 5 que están acá, mira, son iguales, ¿no? Entonces, por eso que pongo los 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que se responde a la pregunta. ¿Cuántas porciones de 1 octavo faltan para equilibrar la balanza? Faltan 5 octavos. Entonces, la respuesta es, faltan 5 octavos, ¿no? 5 octavos de porciones de queso. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas porciones del tercer molde debe colocar en el platillo derecho para equilibrar la balanza? El tercer molde, entonces sería este. ¿Cuántas porciones de este molde? Igual, acá. Sombremos acá, 16. Igual cantidad, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Cuántas porciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 porciones. 9 porciones. ¿Cuántas porciones necesitamos? Necesitamos, 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 9 porciones de queso, ¿no? 9 porciones de queso. Muy bien, así lo hemos representado. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda que el afiche, los 3 modelos de afiche, lo puedes encontrar aquí en la descripción y en los comentarios. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Y, chao, chao.